Decenas de mercenarios extranjeros fueron eliminados en la región de Saporoshi. Nuestras tropas de artillería utilizaron proyectiles guiados de Krasnopol y atacaron una base de mercenarios extranjeros en la dirección de Saporoshi. Actualmente se están estimando las pérdidas del enemigo, pero estamos seguros de que estamos hablando de muchas docenas de militantes extranjeros, dijo. Según Rogov, hay alemanes entre los mercenarios que luchan en la dirección de Saporoshi. Aparte de eso, en sus palabras, el idioma polaco se escucha a menudo en las intercepciones de radio en la región. Rusia entregó a cinco militares ucranianos heridos de las Fuerzas Armadas a Ucrania. Hoy, cinco militares heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido repatriados a Ucrania. Seguimos trabajando en esta dirección, dijo el interlocutor de la agencia. Según ella, a fines de marzo, la parte ucraniana entregó a Moscú cinco soldados rusos heridos que actualmente están siendo tratados. Les deseo una pronta recuperación y creo que pronto regresarán con sus familias y amigos, quienes los recibirán como verdaderos héroes, agregó Moskalkova. Ucrania tilda de, información falsa, el anuncio del grupo Wagner sobre la toma de Artyomovs. Respondan con calma a la información falsa de aquellos que imaginan, victorias que no existen en la realidad, ha dicho el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Jermak. Prigocin ha señalado durante la madrugada de este lunes que los mercenarios del grupo Wagner controlan el centro de Bachmet, epicentro de los combates desde hace varias semanas. Si bien Moscú no se ha pronunciado, en ocasiones el grupo Wagner ha anunciado la toma de localidades antes de la confirmación oficial de Rusia. Periodista Hirsch predice una catástrofe política inminente para Joe Biden debido a los atentados al Nord Stream. En Alemania, la situación económica se está deteriorando, dijo el periodista. Hirsch cree que la industria alemana, que ha perdido el gas ruso, tendrá un año muy difícil el próximo año. También señaló que Biden teme la posible independencia de Alemania, y Washington ha temido durante cinco generaciones que los recursos energéticos rusos se conviertan en un arma política. A pesar de esto, cree Hirsch, lo que sucedió no destruirá las relaciones germano-estadounidenses, aunque fueron envenenadas, a nivel oficial. China apela a potencias nucleares para evitar guerra nuclear. La declaración fue hecha por el representante permanente adjunto de la República Popular China ante la ONU, Heng Shuang, durante su discurso en la reunión de hoy del Consejo de Seguridad de la Organización Internacional. Se decidió convocar la reunión después de la reciente declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, de que Moscú planea desplegar un arma nuclear táctica en el territorio de Bielorrusia. Bloomberg, la riqueza de los empresarios más ricos de Rusia ha aumentado en 13.17 millones de dólares desde principios de este año. Resulta que las acciones de las empresas continúan creciendo, a pesar de las restricciones sin precedentes de Occidente. Esto puede explicarse en parte por el hecho de que, habiendo perdido los mercados europeo y americano, Rusia logró reorganizar rápidamente sus exportaciones a otros sitios, en particular, a los asiáticos. Sin embargo, no se descarta la opción de comprar nuestras materias primas, así como productos saltando las restricciones económicas. Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Lukashenko recibió instrucciones de comenzar a verificar la preparación para el combate de las Fuerzas Armadas. Este mensaje fue publicado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. Las medidas permitirán determinar la capacidad de los comandantes para gestionar unidades y subunidades militares subordinadas cuando estén en el más alto grado de preparación para el combate. Se instruyó a la Secretaría de Estado del Consejo de Seguridad de la República de Bielorrusia para que fuera responsable de llevar a cabo el control de preparación para el combate.